¡Suscríbete! Continuamos en Atrévete y estoy acompañada de una invitada súper especial que viene a hablarnos un poquito de lo que está haciendo, de por qué está dejando huella y de por qué ella se inspiró a ayudar a otros. Ella es motivadora y es escritora y viene de mi tierra, de Colombia. Lina Roldán, bienvenida. Un placer, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí en Atrévete. Por invitarme y estar aquí contigo, para mí es un placer. Muchas gracias. Bueno, Lina, cuéntame un poquito de por qué te conviertes en motivadora. O sea, ¿qué pasa en tu vida? ¿Eres psicóloga? ¿Qué pasa para que te conviertas en motivadora? No, yo soy administradora de empresas con un posgrado y un máster en finanzas. Y como tú lo dices, atrévete. Yo me he atrevido a hacer muchas cosas en la vida. Me atreví a salir del papel de víctima. Cuando vives muchas situaciones me atreví a irme a vivir sola a otro país. Me he atrevido a montar empresas, a montar negocios. Y hace dos años me atreví a escribir un libro. Y en ese libro cuento mi historia personal, lo que ha sucedido en toda mi vida, hasta hace cuatro o cinco años, por las situaciones que muchas personas también viven, pero que nunca nos atrevemos a contar ni a compartir. Y hay algo que me encanta aquí, que es empodera tus pensamientos positivos. Yo creo que esta ola del positivismo nos habla así, que tenemos que ser positivos, que tenemos que vivir positivos. Pero hay un tema y es sacar a la mente de esos pensamientos negativos que son recurrentes y que además yo diría que son viciosos. O sea, lo hacemos ya en vicio, en piloto automático. ¿Cómo hacer para realmente traer esos pensamientos que además se manifiestan? Porque eso está comprobado científicamente. ¿Cómo hacemos para realmente empoderarlos en nuestra mente? Hay que romper parámetros. Y esos parámetros los traemos por religión, por costumbre y de generación tras generación. Cuando tú hablas con alguien y le dices, ¿cómo estás? La mayoría de la gente te dice, en la lucha. ¿Cuál lucha? Todos los días estamos repitiendo. Entonces se vuelve, tomar conciencia es el primer paso de lo que dices, de lo que piensas y de lo que sientes. Eso es lo que puede cambiar tu vida. Si yo todo el día estoy en la lucha, siento rabia, siento pereza, siento ira, envidia y soy egoísta o vivo criticando, esas son cosas que te envenenan a ti. Y cuando te llenas de toda esa emoción negativa, tu vida no fluye armoniosamente y no vas a lograr nada positivo en tu vida. Entonces hay que tomar conciencia de lo que estás pensando, de lo que estás diciendo y de lo que estás sintiendo. Es un ejercicio de todos los días, de todos los días. Así tengas 15 años, 20, 50 o 100 años, es un ejercicio de todos los días porque es muy fácil caer en los típicos patrones de crítica, envidia, negativismo. Sí, porque además, eso te iba a decir, es muy cultural. Hay familias latinoamericanas que se reúnen solamente a criticar, a renegar de que la situación está terrible. Son personas que nunca salen adelante porque ellos están creando su propia energía. Pero una persona que ha crecido en un lugar como esos, que trata de ser positivo, que trata de no hablar de los demás, que trata de hacer y vuelve al núcleo, le queda muy complicado, ¿no? Entonces es cómo hacer para romper esa cultura. Hay que respetar que cada uno vive un proceso. Pero yo tengo que trabajar conmigo porque yo no puedo vivir ni hacer que el otro cambie. Yo trabajo desde mi interior y es lo que empiezo a cambiar desde mi interior. Y respeto que cada persona vive su propio proceso a su nivel. Porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia. Hay personas que lo entienden más rápido, que lo aplican más rápido, que le funcionan más rápido. Es como hacer ejercicio. Hay personas que tienen una habilidad física para hacer ejercicio y todos los días hacen ejercicio y les va súper bien y tienen un cuerpo en muy buen estado físico. Y hay otras personas que no son tan hábiles, pero cada uno va en su proceso. En su proceso y en lo que puede ir logrando. Mira, Lina, hablábamos un poco de que tuviste un pasado en donde tuviste ciertas situaciones y saliste de la victimización. Sí, exactamente. ¿Qué pasó en tu vida que te hizo decir, hasta aquí soy la víctima, me empodero y ahora no solamente voy a ayudarme a mí, sino que voy a ayudar a otras personas? Porque no soy el tipo de persona que es negativa, no soy el tipo de persona... Yo decía, ya viví esas situaciones. Me voy a quedar no solo con lo malo que fue la situación, sino con el sentimiento que te generas en esas situaciones. Las situaciones en la vida te generan emociones negativas, rabia, ira, deseo de venganza, mil cosas. Pero esas emociones, a la única que van a enfermar y a la única que van a perjudicar va a ser a mí. Entonces, fuera de que vives una situación, esa situación te genera una emoción y tú tienes que transformar esa emoción. Esa energía, esa fuerza de esa emoción, transformalo en algo positivo. Porque no vale la pena que yo le siga dando fuerza y siga enfermándome o siga viviendo atada a una situación que ya pasó. Cuando tú tomas conciencia de que tú vives lo que tienes que vivir, porque por alguna razón lo tienes que vivir, entonces uno cambia la forma de preguntarse y uno dice, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que aprender de esto que estoy viviendo? Y no en el papel de, ay, porque yo, porque a mí, pobrecita yo. No, esa no soy yo. O sea, yo digo, esta vida es una aventura. Esta vida se vive intensamente. Hasta el último momento en que yo esté sobre este plano terrenal, me voy a disfrutar la vida con todo, con sus altas y con sus bajas, pero solo depende de mí. Hablaste de algo que me pareció súper valioso, que es transformar eso negativo en algo positivo. Dame una fórmula, una técnica para las personas que nos están viendo, que están viviendo en ese círculo, que de pronto nos dicen, se sienten identificados y dicen, sí, yo estoy viviendo en este círculo y necesito transformar esta energía. ¿Qué puedo hacer para hacerlo? Cambiar. En el libro, por ejemplo, en cada capítulo hay ejercicios, en cada capítulo hay técnicas que yo he aplicado y han funcionado. Las personas que en este momento están muy desesperadas, personas que de pronto en este momento no tienen trabajo y que de pronto dicen, mira, yo no sé cómo cambiar esta frustración que tengo de no encontrar trabajo, de que mi vida no se manifieste la prosperidad. ¿Qué tengo que hacer para cambiar esa energía negativa y convertirla en positiva? Hay una oración que yo practico muchísimo. Es una expresión que todos los días siempre, y funciona no solo para trabajo, para la prosperidad, sino para las relaciones personales. Y es pedir lo que quieras. Si estás pidiendo un trabajo, si estás pidiendo la abundancia, pide todo, o una relación, o que tus hijos, o que la situación, o tu casa, o lo que tú quieras, pídelo. Y lo que pidas, pídelo de manera perfecta, bajo la gracia divina y en armonía con todo el universo. Gracias, Padre, que me has escuchado. Así es, así es y así será. Lo que quieras. Pon una línea y sobre esa línea pon lo que tú quieras pedir. Un trabajo, la abundancia, la prosperidad, la salud, una relación amorosa, una relación de trabajo, una relación con tus hijos armoniosa. De manera perfecta, bajo la gracia divina, en armonía con todo el universo. Gracias, Padre, que me has escuchado. Así es, así es y así será. ¡Guau! Qué oración tan bonita. Y además que de verdad que tener este tipo de herramientas para uno sentirse mejor, para uno de pronto abrir esa energía alrededor de uno. Muchas veces uno está encerrado en círculos de energía que no le convienen. Y ese es un tema que me gustaría tocar contigo. Y es, muchas veces tenemos amigos, compañeros, hasta la misma familia que no nos aporta, que nos está restando. Pero digamos que tenemos cierto amor, cierto afecto hacia esas personas y no queremos defraudarlos o hacerlos sentir tristes porque nos alejamos. ¿Cómo hacer? ¿Es necesario alejarse? ¿Qué puede hacer una persona para cambiar esa energía, estar mejor en su vida y tener estas personas o no tenerlas? Hay veces que uno mismo tiene que pedirle al universo que te aleje de esas personas porque es lo que llamamos personas tóxicas y están o en nuestra familia o nuestras amistades o nuestras relaciones. Entonces uno también tiene que aprender a tener como esa barrera. Es como si yo quiero a alguien mucho, pero es una persona que está en drogas o que no me afe... o que es una persona que puede ser un peligro para mí física o mentalmente. Es igual. O sea, uno aprende a tomar cierta distancia. Lo que yo te decía ahorita, cada uno vive un proceso distinto. Cada uno vino a este mundo a vivir una experiencia diferente. Yo tengo que vivir mis propias experiencias y yo respeto que cada persona viva sus propias experiencias. Con la primera que tengo que ser consecuente, con la primera que tengo que tener respeto, es conmigo misma. Y es lo que yo más valoro. Mi integridad, mi dignidad. Y si eso implica alejarme de muchas personas, lo hago. Porque tengo que quererme yo por encima de cualquier otra persona. En este tiempo que llevas de motivadora, que has escrito el libro, ¿qué ha sido eso que has hecho? ¿Cuántas vidas has tocado? ¿Cómo te has desenvuelto en este mundo de la motivación? Mira, eso no es... Inclusive desde antes, porque también muchas de mis amigas me contaban sus situaciones y veían que yo lograba lo que me proponía desde viajes, desde trabajo, desde un relocation o un moverme a otro país, el montar mis propios negocios. Y la gente me decía, ¿pero cómo haces? Entonces, desde antes yo empecé a compartir todo lo que yo aprendí, todo lo que yo desarrollé, todo lo que yo practiqué y que me funcionaba. Entonces, lo he aprendido a compartir con todo el mundo. O sea, en mi día a día, no necesariamente a través del libro, sino todos los días con quien hablas, desde la persona con la que te hace las uñas, con la que te cuida, con la que trabajas, tu compañero, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con todo el mundo, tú puedes ir haciendo el cambio y compartiendo todo esto en todo lo que hablas. ¿Dónde pueden conseguir las personas este libro que está súper interesante? Empodera tus pensamientos positivos de Lina Roldán. ¿Dónde lo pueden encontrar? El libro lo pueden conseguir en Amazon, a cualquier lugar del mundo lo entregan. Entonces, en Amazon, inclusive está por Kindle también, la versión que no es impresa y está la versión impresa. Bueno, ya saben, empodera tus pensamientos positivos. Lina, gracias por haber estado conmigo compartiendo aquí en Atrévete. Y bueno, de verdad que esta es tu casa y podremos seguir hablando muchísimo y en otra oportunidad de pronto tocar otros temas porque de verdad que aquí hay muchísimo contenido y mucho para darle a las personas. Gracias, Lina. Gracias a ti. Y a ustedes les digo, quédense porque tengo otro invitado súper especial. ¡Gracias!